Bienvenidos a la sección Tradiciones de Colores. Como ya es tradición, en Benicel todos los años se salen un día durante la Navidad, antiguamente a pedir el aguilando, y ahora se ha ido convirtiendo un poco más a cantar villancicos por las calles y poder ir a visitar a las personas mayores que con estos días especiales no pueden salir y tener otro hobby, otra cosa que hacer. Y bueno, además este año se les va a repartir chocolate a todas, y nada, nos unimos al grupo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.